Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida a un vídeo más dentro del espacio de Medicina Tradicional China. Hoy pues quiero hablarte de un problema que se puede gestar durante el embarazo y es cuando la mujer puede tener una amenaza de aborto. Es algo, bueno, pues un problema muy importante lógicamente porque puede haber un aborto. Entonces lo primero es, por supuesto, ir al médico, ir al especialista, guardar reposo, seguramente que te recomendará y qué es lo que puedes hacer tú desde el punto de la Medicina Tradicional China. Pues mira, voy a explicarte un poquito cómo lo contempla la Medicina China cuando hay un riesgo de amenaza de aborto. Para la Medicina China, el feto, lo que se está gestando ahí en el útero, es una formación, parte de que sea una vida, es una formación de sangre. Por lo tanto, para la Medicina China, la sangre es igual a yin. Y una amenaza de aborto pues puede comenzar con pérdidas de sangre, ¿vale? Si hay un exceso de pérdida de sangre, de yin, puede haber una pérdida del feto. Por lo tanto, nos vamos a centrar en este sentido. Vamos a tonificar ese yin, vamos a tonificar esa sangre para de alguna forma retenerla dentro del útero y que no se pierda, ¿vale? Retenerla. Y eso lo vamos a hacer con este punto, 6 de bazo páncreas. ¿Por qué? 6 de bazo páncreas es un punto muy in. Va a manejar la sangre, el in. Es un punto de confluencia, ¿eh? Donde confluyen, donde se reúnen tres canales in, que son estos. En ese punto se reúne, por supuesto, el bazo páncreas, se reúne el hígado y se reúne riñón. Son tres canales energéticos in. Por lo tanto, eso le da al 6 de bazo páncreas esa tonalidad de un punto muy in, muy efectivo para tonificar lo que queremos, que es tonificar la sangre. En vez de dispersar, que sería lo que está pasando con esas pérdidas, que se está la sangre dispersando, tenemos que tonificarla, concentrarla ahí, en el útero y que no se pierda. Por lo tanto, vamos a trabajar el 6 de bazo páncreas, cuyo nombre en chino es san, in, yao, cruce de los tres in, ¿eh? Que he explicado ahora el porqué. Ojo, hay que llevar mucho cuidado con este punto, ¿eh? Lo podemos tonificar, tonificar en sentido horario, es decir, aprieto el punto y giro en sentido horario, con el tema de tonificar la sangre. No lo hagas en sentido antihorario porque lo que vas a hacer es dispersar, ¿vale? Si no sabes cómo tonificar o cómo dispersar o no te aclaras, no te compliques la vida y lo trabajas en regulación. Es decir, aprietas y sueltas, aprietas y sueltas, aprietas y sueltas. ¿Dónde está este punto? Aquí te he hecho un croquis, ¿eh? Un poco mal hecho porque no soy muy buen dibujante. Aquí tienes el pie, esto es el tobillo, ¿vale? Esto es el tobillo. Estamos en la cara interna del pie, ¿vale? En la cara interna. No externa, la parte interna, que es la parte in, donde se encuentra el bazo. Y aquí tienes el tobillo. ¿Dónde está el seis de bazo? Pues está a la distancia, como ves aquí, de tres kuns, ¿vale? Desde la referencia sería el tobillo, el maleolo, tres kuns hacia arriba, justo ahí en el centro. Tres kuns son los cuatro dedos de la mano. Esos serían los tres kuns. Lo pones ahí, los cuatro dedos de la mano. ¿Dónde terminen? Justo aquí en el centro. Ese es el seis de bazo páncreas. Simplemente tienes que apretar y soltar, apretar y soltar, apretar y soltar. Siempre lo suelo mencionar, pero a veces, se me olvida, ¿eh? Trabajas el punto más o menos durante un minuto. Puedes trabajarte los dos a la vez, y si no, uno y luego el otro. Más o menos durante un minuto repites dos o tres veces, ¿vale? Lo puedes hacer diariamente, porque es algo importante esas pérdidas. Y luego, pues, nos vamos a ir al otro punto, que es el nueve de riñón. También lo vas a trabajar en regulación. Apretando y soltando. Apretando y soltando. ¡Chu! ¡Ping! Tiene varios nombres. Preparar la estancia del invitado, homenaje a los esposos. Y lo vamos a trabajar para que el feto, de alguna forma, no sufra. Para guardar ahí esa quietud, preservarlo. ¿Vale? Nueve de riñón. También es bilateral, ¿eh? También es viratelal. Nos vamos a este esquema que hemos hecho. Ya tenemos localizado dónde está el seis de bazopáncreas. Estaba a tres cuns por encima del maleolo interno. Y a dos cuns, como ves aquí, por encima de este punto, a dos cuns más. Dos cuns es el ancho, el ancho de estos tres dedos. ¿Vale? Por encima del seis de bazo. Dos cuns por encima del seis de bazo. Un cun. ¿Vale? Un cun. Desde el centro hasta donde está este punto es un cun. ¿De acuerdo? Un cun es el ancho de un pulgar. Y ahí tendremos el nueve de riñón. Volvemos a apretar y soltar. Igual. El tiempo es igual. ¿De acuerdo? Y aquí ya tienes un tratamiento que puedes empezar ya. Si es tu problema o es el de una persona que ya conoces, ya puedes empezar a trabajarlo. Quiero mostrarte mi página web que tiene este nombre moisesgarciablasco.com. En ella podrás acceder a través de inicio, un poquito quién soy yo, qué es lo que hago, y al final tendrás un formulario de contacto por si quieres contactarme. En la pestaña libros puedes encontrar mis últimos libros en formato papel. Los tienes aquí todos con enlaces directamente a Amazon. Y a continuación, libros recomendados de medicina china de otros autores que te pueden interesar. En la pestaña cursos podrás encontrar varios cursos que puedes realizar. Ahí tendrás toda la información, tanto el precio como todo el contenido que necesites. Y en la pestaña tienda podrás encontrar los mismos libros, pero en formato pdf.